Saludos, muy buenas tardes. Este 12 de enero se cumple en 150 años de la quema de la ciudad Monumento Nacional. Momento trascendental para la historia patria, pero un hecho que no marcó solo a la ciudad o a la región donde hoy está situada la capital de la provincia de Granma, sino que fue un hecho trascendental para la historia de la nación. Esos son los motivos que nos conllevan a esta mesa redonda informativa en la que estaremos acercándonos a los antecedentes, a la quema, el impacto y cuánto marcó para la historia de la patria cubana este acontecimiento. Para ello contamos en el estudio con la presencia del Máster en Ciencias Ludin Bernardo Fonseca García, director de la oficina del historiador de la ciudad de Bayamo. Nos acompaña también la Máster en Ciencias Damiana Pérez Figueredo, directora de la Casa de la Nacionalidad Cubana y la Máster en Ciencias Idelmis María Aguilera, investigadora de la Casa de la Nacionalidad Cubana. Contamos en el estudio además con una representación de investigadores especialistas de la oficina del historiador de la ciudad, la Casa de la Nacionalidad Cubana, así como instituciones pertenecientes a la dirección de patrimonio en nuestra provincia de Granma. Acompáñenos, 150 aniversario de la quema de la ciudad de Bayamo este 12 de enero. La semilla de la de Majagua germinó en la contienda chiquita y en la guerra de Martí, retoñó en la revolución del 33, robusteció en la generación del centenario y dio frutos el primero de enero de 1959. Aniversario 150 del inicio de la revolución cubana. El 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes se alza en armas en la de Majagua y ahí nace la revolución cubana. 150 años de aquel acontecimiento y por supuesto la ruta céspediana desde la de Majagua hasta Bayamo para tomar la ciudad por la importancia que tenía Bayamo en aquel entonces para la región y además sobre todas las cosas porque fue necesario venir tomando pueblos hasta llegar a la ciudad Monumento Nacional. Aquel acontecimiento sirve como antecedente a la quema que se produjo el 12 de enero de 1869. Damiana Pérez Figueredo, directora de la Casa de la Nacionalidad Cubana, nos acerca también a cómo incide este acontecimiento, la toma de la ciudad como elemento que antecede a la quema de la ciudad de Bayamo. Buenas tardes. Sí, Yonel, buenas tardes. Como bien tú hacías referencia, es importante destacar lo que significó para Bayamo la toma de la ciudad como un antecedente precisamente a partir de lo que significaba Bayamo en ese entonces y bueno, termina con el proceso de la quema de la ciudad. Bayamo Bayamo fue tomada el 20 de octubre de 1868 y desde el momento en que se toma Bayamo se convierte en ciudad invicta, en territorio libre y esto precisamente cimentaba los postulados y la proclamación que Carlos Manuel de Céspedes había hecho el 10 de octubre de 1868 en el manifiesto del 10 de octubre cuando le da inicio a la guerra de independencia ese justo día y llega a tomar Bayamo durante estos días, exactamente el día 20. La toma de Bayamo significó mucho, no solamente para Bayamo, sino para todo el país. En primer lugar, le dejó a Bayamo un saldo importante de municiones, de armamentos, de alimentos que fueron puestos en primer lugar en servicio de la defensa de la ciudad. Pero también existían aproximadamente 300 prisioneros, entre ellos estaba el gobernador de Bayamo, el gobernador de Jiguaní, que estuvieron bajo la custodia y bajo las órdenes también del general en jefe en ese momento, Carlos Manuel de Céspedes. Existía algo muy importante a partir de la toma de Bayamo y es que significaba de mucha importancia no solamente para Bayamo, sino para la región oriental. A partir de ese momento se pone en pie de guerra toda la región oriental, se comienza a extender la revolución a la región oriental y poco a poco esto fue secundando a las próximas regiones centrales y occidentales hasta que se extiende más adelante hacia toda Cuba la revolución. Se tomaron medidas importantes. Una de ellas fue la organización de la administración pública de la ciudad de Bayamo y con ello la reorganización del ayuntamiento. Era necesario que se revisaran los cargos que se iban a asumir a partir de entonces y también cuáles serían aquellas personas que ocuparían las responsabilidades de la administración. A partir de ese momento se organiza el servicio de la policía porque Césped era partidario de que no podía existir una revolución con un desorden público. Entonces exigía de que existiera un orden en este sentido. Se comenzaron a dictar decretos y órdenes que fueron oficializadas y promovidas a raíz de la existencia también del órgano oficial del Cubano Libre como diario del ayuntamiento, diario del gobierno de la República en Armas que se instituía en muy poco tiempo y que era necesario que el pueblo las conociera de forma oficial y firmada de puño y letra de Carlos Manuel de Céspedes. Esto fue muy importante. Se tomaron medidas necesarias como por ejemplo medidas en relación a la higiene de Bayamo teniendo en cuenta de que era necesario incrementar la salubridad del pueblo. También se designó, es decir, se decidió que la instrucción pública fuera de carácter obligatorio, fuera gratuita pero además con un carácter popular. Se utilizó un importante presupuesto del ayuntamiento para construir algunas escuelas de manera de que todos tuvieran acceso sin distinción de ningún tipo a la instrucción. También un decreto muy importante lo fue el decreto de la abolición de la esclavitud que se aprueba y se promueve el 27 de diciembre con la anuencia de todos los miembros del ayuntamiento. Este decreto fue importante porque además era coherente con aquel manifiesto que Céspedes había dejado claro y que había hecho práctico y patente con el 10 de octubre de darle la libertad a los esclavos y este decreto tenía en cuenta de darle la libertad como principio a todos aquellos esclavos, incluso a los que estaban en condiciones apalencadas, es decir, en los palenques, en las zonas intrincadas, en los montes. También existían otras condiciones, es decir, otros requisitos donde se crearon comisiones para que todos ellos fueran empleados, es decir, se le ofrecieran algunas fuentes de empleo, algunos hacendados que eran propietarios de haciendas, es decir, tenían grandes propiedades de haciendas, inmuebles y eran propietarios de numerosas dotaciones de esclavos, se le dio la posibilidad de conservar sus propiedades siempre y cuando esos esclavos se le dieran la libertad y fueran incondicionales también a la lucha por la independencia. Esa era una condición que también era importante a partir de este decreto, de que todos aquellos que fueran liberados fueran incondicionales a la lucha por la independencia de Cuba. En otro orden de decretos y de organizaciones también se confiscaron o se eliminaron todas aquellas instituciones que estaban al servicio del gobierno español aquí en Bayam, pero también al servicio de la metrópolis. Llama la atención, Damiana, cómo muchas veces nos detenemos a pensar en el momento en que la ciudad fue tomada por las tropas del mando de Carlos Manuel de Céspedes y solo nos limitamos a pensar en el momento en que las tropas llegaron, se toma la ciudad, se le pide a Perucho Figueredo ese momento trascendental que marca la historia del país, la letra de lo que luego sería nuestro himno nacional, pero cuánta organización habían pasado 10 días solamente del alzamiento en la de Majagua y mire usted cuántos decretos para organizar la ciudad como si fuera una nación desde la salud, la administración, el gobierno, la higiene de la ciudad, el hecho de buscar reempleo a esos esclavos que pasaban a ser libres y cómo también se pensó incluso en aquellos que estaban en los palenques. Pero hay mucho más, o sea, es un momento trascendental que marca la vida y la historia de Bayamo y de la nación por otros decretos también. Sí, cómo no. Un principio importante que también es digno de resaltar y es que aquellas personas que ocuparían los cargos en la administración pública debían de tener la aprobación del pueblo. Estos cargos, por supuesto, que estaban destinados a todos aquellos que eran los principales líderes del Ejército Libertador. Pero Césped era partidario de que el pueblo debía de aprobar que esas personas estuvieran al frente de esas responsabilidades en la administración de la ciudad. Eso es algo muy importante porque para poder ejercer la autonomía en esa república que se estaba constituyendo era necesario, en ese gobierno que se estaba constituyendo era necesario tener la confianza y el apoyo del pueblo. Por eso Céspedes perseguía que esto debía de ser aprobado también por el pueblo. Y bueno, de esta manera Céspedes asume, por supuesto, la responsabilidad del gobierno de la República en Armas con carácter provisional. También asume Pedro Figueredo como jefe del Estado Mayor de la República. Y también existen otros cargos como regidores que también asumieron indistintamente en diferentes periodos. También es importante resaltar que hubo algunos peninsulares que formaron parte de los cargos civiles que se desarrollaron como parte del ayuntamiento teniendo en cuenta que ellos nunca hicieron armas contra el Ejército Libertador y estaban de acuerdo en secundar las ideas por la independencia. Fueron algunos que se aceptaron para que sumieran determinados cargos civiles que no comprometían, por supuesto, el objetivo fundamental que tenía aquella naciente república. A partir de ese momento, bueno, Céspedes consideró que era necesario que se conociera por parte de Estados Unidos de que cuáles eran las causas fundamentales por las que habían llevado a los cubanos a tomar armas contra la metrópolis española. La prensa española y la prensa cubana al servicio de España no perdió oportunidad para hacer ver de que los cubanos, claro, de forma muy falsa, de que aquellos cubanos que habían adoptado aquella posición de crear un gobierno, de defender aquellas ideas de la independencia, eran personas sin ningún tipo de valor arruinados, personas arruinadas que habían llegado a ese estado, a esa situación sin ninguna posición económica, faltas de moral. Y lo que sí era un hecho es que existía mucha preocupación para la metrópolis y para el gobierno colonial de lo que estaba ocurriendo en Bayamo, que podía extenderse a otras regiones del país, como más adelante esto ocurrió. Un momento importante también lo fue el 8 de noviembre, cuando en ceremonia oficial se entona las notas del himno de Bayamo, acompañado por la banda de concierto dirigida por el maestro Manuel Muñoz Cedeño y acompañado, es decir, en las voces de 12 jóvenes bayamesas, 6 blancas y 6 mulatas. Justo momento en el que se proclama oficialmente a Bayamo como capital provisional de la República en armas y además se bendice la bandera de Carlos Manuel de Céspedes. Este acontecimiento tuvo lugar, si mal no recuerdo, en el atrio de la iglesia de la ciudad. El atrio de la iglesia y dirigido por el padre Diego José Batista, que en ese momento era el que oficiaba los actos religiosos en la ciudad. La iglesia también ha estado como elemento asociado a la historia en la ciudad de Bayamo. Todavía se conservan fragmentos de las ruinas de la quema de la ciudad. Allí fue bautizado el padre de la patria, allí se bautizó la bandera, como usted decía. Pero estuvo también en el centro de los acontecimientos de ese 20 de octubre cuando se toma la ciudad. Exactamente. Pues bueno, Bayamo significaba un peligro para lo que podría convertirse más adelante un movimiento independentista a nivel nacional. Y no demoró el gobierno español en hacer toda una ofensiva para recuperar aquella plaza que ya había perdido. Los medios promovían de que a Bayamo se les restaba importancia desde el punto de vista político-militar, además de todo el cuestionamiento que se hizo alrededor de aquellos líderes independentistas que estaban representando el gobierno y las principales ideas de avanzada en aquel momento. Y la ofensiva fue bastante fuerte, a lo cual Céspedes nunca descuidó todos los puntos de acceso a la ciudad de Bayamo, teniendo en cuenta de que esto podía ocurrir en algún momento. Tal es el caso de que se hizo un enfrentamiento muy fuerte que desembarca en sus inicios al mando de Blas Villate, el general Blas Villate, conde de la Maceda, por la zona de Camagüey, por Nuevita. Hay un desembarco importante, aproximadamente 1.800 refuerzos en cuanto a armamento, artillería, en cuanto a hombres, toda una empresa, aproximadamente en 1.800 elementos que componían todo un ejército muy superior al ejército libertador que le iba a hacer frente en algún punto estratégico entre las zonas del río Cauto y el río Bocanayau, el río Cauto y el Salado. Y bueno, el enfrentamiento que se produce por esta vía fue una derrota militar que no pudo sostenerse en cuanto a superioridad, como veíamos ahora, pero también en cuanto a algunos errores estratégicos que se cometieron. Y era inminente el avance del ejército dirigido bajo las órdenes del conde de Balmaceda hacia Bayamo. Cuando esta noticia se conoce, se comunica rápidamente al ayuntamiento, en esos momentos no se encuentra Carlos Manuel de Céspedes ni Francisco Vicente Aguilera en la ciudad y le corresponde a Perucho Figueredo, al frente del poblado, tomar la decisión conjuntamente con algunos miembros del ayuntamiento que se encontraban en la ciudad y algunos jefes militares que también se encontraban, reunidos en el ayuntamiento en la tarde hasta largas horas de la noche, definiendo en un momento tan complejo de mucha desesperación, de mucha incertidumbre qué hacer, cuál era la medida a tomar, cuál era la solución a tomar para poder enfrentar aquello que ya era inminente y que en pocas horas ya tendría acceso a la ciudad. Y yo quisiera que tú me permitieras un momento para hacer lectura a un fragmento de las palabras que pronuncia Joaquín Acosta, uno de los gobernadores, que se encontraba dentro del grupo de personas que estaban en el ayuntamiento definiendo qué decisión tomar. Joaquín Acosta firmó, y cito, vaya meses, ante la desgracia que palpamos y los horrores que se avecinan, solo hay una resolución, prendamosle fuego al pueblo, que las cenizas de nuestros hogares digan al mundo de la firmeza de nuestra resolución de libertarnos de la tiranía de España, que arda la ciudad antes de someterla de nuevo al yugo del tirano. De esta manera fue secundada esta decisión, tanto por los que estaban allí presentes, como por Carlos Manuel de Céspedes y Francisco Vicente Aguilera, una vez que fueron consultados. Y por supuesto el pueblo asumió la responsabilidad de incendiar todos sus bienes antes que fueran entregados al ejército español. Esta fue una decisión valiente, una decisión que hoy ha sido muy digna para los vallameses y hemos sido consecuentes con ellos. Y en pocas horas, es decir, al amanecer del día 12 de enero del año 1869, ya la ciudad de Bayamo ardía y el pueblo de Bayamo se había dispersado en busca de refugio hacia los lugares más intrincados de la Sierra Maestra y otras zonas aledañas a la ciudad de Bayamo. Gracias, Damiana, por acercarnos a los acontecimientos desde la toma de la ciudad de Bayamo hasta el preámbulo del incendio, la quema que se produjo el 12 de enero de 1869. Previsoras, las palabras de Joaquín Acosta, quien dijo que este acontecimiento diga al mundo de lo que hemos sido capaces los pobladores de esta ciudad. Continuamos en nuestra mesa redonda informativa a propósito de los 150 años de la quema de la ciudad de Bayamo. La semilla de la de Majagua germinó en la contienda chiquita y en la guerra de Martí. Retoñó en la revolución del 33, robusteció en la generación del centenario y dio frutos el 1 de enero de 1959. Aniversario 150 del inicio de la revolución cubana. Hemos conocido el preámbulo y cómo se toma la decisión de quemar la ciudad aquel 12 de enero de 1869, en las primeras horas del amanecer de aquella fecha memorable, histórica, que nos ha marcado para la historia cubana y universal. Y del Mismari Aguilera, investigadora de la Casa de la Nacionalidad y profesora de la Universidad de Granma, nos acerca a un tema interesante y del que considero, creo que muy pocas veces se ha hablado o no ha sido un tema muy mediático como el relacionado con las fincas que sí se vieron afectadas por la quema y otras que no. Muchas veces pensamos que toda la ciudad ardió en armas, o sea, ardió con las llamas, sin embargo, creo que no fue así. Y del Mismari, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, realmente creo que esa es una pregunta que se hace en todas las personas que transitan por la ciudad de Bayamo, hayan nacido aquí o no. Por lo general, las personas se acercan y preguntan, ¿qué quedó del incendio del 12 de enero de 1869? Interesante, en primer lugar, saber que Bayamo, la ciudad de Bayamo era centro jerarquizante y aglutinador de una extensa región. Es decir, no solamente es la ciudad, es la ciudad y el cinturón productivo que la rodeaba y los predios rurales que le pertenecían también y que le habían pertenecido desde las fechas iniciales de la conquista de la ciudad. Bayamo ofrecía en su configuración, en su entramado urbano, un aspecto irregular. Estaba caracterizado por las bifurcaciones de sus calles y de sus plazas. La ciudad estaba construida fundamentalmente por casas de un solo nivel. Había 12 edificaciones solamente de dos niveles que tenían que ver con las características propias de la ciudad. Una ciudad afectada desde siglos anteriores por movimientos sísmicos. Pero en el momento de producirse esta decisión heroica de la quema de la ciudad, en Bayamo existían al menos 1.174 fincas urbanas, sin contar los edificios correspondientes a la administración pública, 14 iglesias que tenía, y este es el patrimonio inmueble que los cubanos, los bayameses, depositan en la pira de la constitución de la nación cubana. Es decir, cuando deciden el hecho de la quema de la ciudad, están poniendo a disposición de las llamas para que alimenten el crisol de la forja de la nación este patrimonio de cerca de 1.200 inmuebles, habitaciones. Entonces, ¿qué nos queda? O sea, ellas están desde el día 11 ardiendo. Hay construcciones más fuertes, construcciones de ladrillos, de tejas, hay otras de madera. No existía en el perímetro urbano de la ciudad construcciones de guano, pero sí otras que son de madera y que por tal razón son fáciles de que sean presa de las llamas. Después de un año de iniciada, de producido el acontecimiento del 12 de enero, hay un padrón del año 1870 que localizamos en el Archivo Nacional de Cuba que nos da la idea exacta de cuánto quedó después de la quema y que reporta 160 viviendas en buen estado. El resto de esas más de mil habían sido presas de las llamas y están en ruinas y la población que se reinstalan en la ciudad vive en esos cuartos o caedizos que están en estado ruinoso. Este es un dato importante, Idelmis. 1.200 inmuebles en la ciudad y solo quedaron 160. Y hay que recordar que las personas después del incendio, muchas salieron de la ciudad, pero después que los días comenzaron a transcurrir, hubo que retornar a la ciudad. ¿Y dónde vivían estas personas? ¿Qué pasó con las familias? Bueno, ese es un elemento interesante, porque el acontecimiento, este acontecimiento histórico que tiene un fuerte significado político, no solo significó la destrucción de los bienes inmuebles, significó aparejado a eso el desarrollo de otras acciones de guerra que van a actuar como elemento concomitante para la suerte y el destino de los vallameses. Estamos hablando de la creciente de Balmaceda, de la ocupación de la ciudad por las fuerzas españolas, que la van a convertir en campamento militar, y de un éxodo permanente y sistemático de la población vallamesa hacia las zonas rurales, que en primer momento es un éxodo encaminado a la búsqueda de refugio en los predios rurales que les pertenecían. Es decir, los vallamesos salen de la ciudad y cuando se produce la decisión del incendio, el gobierno comienza a organizar el éxodo de esas miles de familias. Salen familias completas, niños, mujeres, ancianos y los combatientes revolucionarios, por supuesto. Lo hacen con todas las pertenencias que pudieron llevar consigo. Ahí van desde ropas y alimentos hasta los violines y las guitarras con que animaban las tertulias de las noches vallamesas. Pero la creciente edad almacena va a hacer una declaración de guerra a muerte del mando español contra los cubanos. Y en esa guerra a muerte se va a perseguir y asesinar a familias completas. Es decir, son descubiertos los rancheríos en zonas intrincadas y las familias se tienen que ir trasladando del perímetro de la ciudad hacia zonas más intrincadas. Pero los que son descubiertos son obligados a regresar a la ciudad y se van a reinstalar en esas ruinas donde algunos tienen una cochera, un cuarto de lo que sería su antigua casa. Hay 23 calles de Bayamo que fueron destruidas totalmente en las que no quedó ningún inmueble. En la Plaza de la Revolución, por ejemplo, no sobrevive ninguno de los edificios que existían. Y en la Plaza de la Iglesia, por ejemplo, hoy Plaza del Himno, sobreviven seis. Es decir, había calles que mostraban una edificación, dos edificaciones. Pero apremiados por el hambre, por las enfermedades, por esa represión de las que son víctimas, bueno, pues muchos tienen que comenzar a regresar a la ciudad. Y eso trae consigo, no solamente el retorno de algunos, traen consigo que para Bayamo se plantee una situación muy difícil para el propio gobierno colonial que está. Porque hay que atender a las miles de personas que regresan o sencillamente hay que darle refugio en algún lugar. Para los bayameses también se convierte esa marcha defensiva permanente en una situación que realmente es atroz y que solo lo sostiene en ese ímpetu y ese batallar contra la ofensiva de Balmaceda y contra la persecución, contra el hambre y las enfermedades. Solo lo sostiene la decisión que han tomado de pagar con sus propias vidas y con Hacienda y con los bienes que atesoran durante tres siglos en la consecución de una Cuba independiente. Realmente la destrucción alcanzó la mayor parte de las iglesias, la parroquia del mayor es destruida, quedan en pie los muros calcinados, pero no se va a poder oficiar en ella el culto, se hará en la Iglesia de la Luz, hasta que en el año 1919 es que es reconstruida la parroquia del mayor. Queda en pie la Capilla de los Dolores, esa capilla hermosa que tenemos ahí forma parte de nuestro patrimonio que tenemos que conservar, pero realmente la población vallamesa va a sufrir las consecuencias de un éxodo o un retorno en condiciones precarias de existencia. Ahora, el incendio no solamente va a destruir el espacio habitacional, el incendio destruye también la infraestructura productiva, Bayamo era el centro donde se comercializaba y se realizaba una gama de productos y de servicios que se brindaba no solamente a la ciudad, sino a la zona rural. Por tal razón es el asiento de abogados, maestros, clérigos, pero también de herreros, agrimensores. Es el lugar donde existen los hornos de cal, los tejares, las confiterías, la sombrerería, donde existen las academias de música, que había tres, donde se encuentran asentadas 145 tiendas de diversos tipos, y esa infraestructura productiva también es absorbida por el incendio. Por tal razón se va a producir una crisis que alcanza no solamente a la ciudad, sino que afecta el sistema de relaciones económicas y sociales que se han tejido durante más de tres siglos de existencia. Es importante tener esto en cuenta, porque solamente conociéndolo valoramos cuánto pusieron en la forja de la nación esos padres fundadores. Conociendo lo que dieron a las llamas, sabremos cuánto amor pusieron para soportar las adversidades de la vida en campaña que hicieron que un año después de iniciada la guerra, en la población de Bayamo hubiera descendido en 9.000 habitantes y que al término de la contienda más de 20.000 habitantes de Bayamo sea la cifra del descenso poblacional y ahí están incluidos los que mueren o los que tienen que salir al destierro obligatorio porque al ser capturadas las partidas insurrectas, las familias completas, primero eran traídos a la ciudad, después son obligados al salir al exilio porque el gobierno colonial español dice que a pesar de las condiciones miserables en que existían, aprovechaban las raciones que le daba el mando español para mantener a los que se encontraban en los campos manteniendo la lucha independiente. Muchísimas gracias, Idel Mismari. Sí, realmente por eso no fue fácil en aquella reunión que presidió Figueredo decidir si se quemaba o no la ciudad, por eso fue un momento trascendental de la ciudad de Bayamo y para Cuba, ¿qué iba a pasar? Pues Balmaceda se acercaba a la ciudad y los vallameses no querían entregarla de mansa paloma, como se dice en buen cubano. Hoy, en esta fecha, cuando a través de nuestra mesa redonda informativa estamos acercándonos a los acontecimientos de hace 150 años cuando los vallameses le prendieron fuego a la ciudad, como dice esta frase, al fuego todo, pues al fuego fue todo porque primero estaba la patria, primero estaba la decisión de la revolución que había iniciado Céspedes el 10 de octubre de 1868 en la de Majagua. Establecemos comunicación telefónica con la capital cubana, con el doctor Eduardo Torres Cuevas, presidente de la Academia de Historia de Cuba, director de la Biblioteca Nacional, José Martí, para conocer también las impresiones que tiene para esta personalidad de la investigación y de la historia de nuestra nación en los acontecimientos del 12 de enero de 1869. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El tema sobre el cual estamos reflexionando el incendio de Bayamo por sus propios hijos sin lugar a dudas constituye un hecho excepcional en la historia de Cuba. Las motivaciones alrededor de este hecho son variadas. Primero, entregar la ciudad a una tropa invasora para el territorio, aunque fueran fuerzas españolas radicadas en Cuba, sí significaba entregar todo un símbolo que lo era el Bayamo insurrecto, la primera capital de la Cuba independiente o de la Cuba libre. Así se tituló el periódico Bayamo, Cuba libre. Tenemos, por tanto, una primera visión que es el patriotismo que tenía el Bayamo de la época. Todos sabemos cómo se insurreccionó Bayamo. Documentos importantes de la época, por ejemplo, la carta que le manda el padre de Fernando Figueredo Socarraz, que vive en Bayamo y su hijo está fuera del país en ese momento, le habla de cómo todo Bayamo está esperando ese momento de la insurrección. Alguna vez se dijo que si Céspedes no se alzaban, a Céspedes lo alzaban los vallamenses. Por tanto, hay un fervor patriótico que es clave en todo este inicio. En segundo lugar, creo que es muy importante destacar que las tropas cubanas que enfrentaron a las fuerzas españolas eran tropas bizoñas, tropas que empezaban por primera vez a enfrentar un enemigo de esa magnitud. Es decir, un ejército profesional bien dirigido y aguerrido también. Por tanto, la defensa de Bayamo era bastante difícil después de la derrota que habían sufrido esas fuerzas. No quedaba más remedio que entregar Bayamo o darlo a las llamas con tal de evitar una deshonra como pudiera haber sido entregarlo. Esto hace que la mayoría, y esto es muy importante, los que queman Bayamo y los que se internan en los montes son las familias completas, no son los hombres, no son solo los patriotas, sino las patriotas también. Esto lleva a que veamos un caso único en el cual todo ese pueblo quema sus grandes propiedades y se entra en la manigua en familias completas que empiezan a vivir una vida de penuria extrema. Hay casos famosos como es el caso de Luz Vázquez, la famosa Bayamesa, a la cual Céspedes, Fornaris y Castillo le cantaron esa famosa pieza musical que aún hoy toca el corazón de todos los cubanos. Familias como ella, ella con sus niñas, se refugian en el monte y por esas condiciones de vida una de sus hijas muere, precisamente Adriana del Castillo, todo un símbolo de la joventud, vaya mesa. Hay que destacar mucho que en ese incendio Bayamo ese es el modo en que los patriotas cubanos, los patriotas y las patriotas cubanas, incendiaron la ciudad, estuvieron esas niñas como era Candelaria Figueredo, como era Adriana del Castillo, que con 15, 16 años habían participado con sus padres y madres en toda la insurrección. Bayamo daba un ejemplo heroico, daba un ejemplo único en la historia por la forma en que los guayameses, amantes de su patria, amantes de su ciudad, amantes de su región, fueron primero preferir esa frase de Figueredo, morir por la patria, vivir, que entregar entregar la ciudad al enemigo. Y no solo la ciudad, la ciudad era el símbolo, era la raíz, era el lugar sagrado donde se nace, era mucho más. En ese lugar sagrado se había cultivado el amor patriótico, el amor a la familia, el amor que se sentía por todo lo que significaba la naturaleza social y natural de la isla y particularmente de Bayamo. Bayamo, en ese sentido, fue un símbolo, fue un estandarte. La quema de Bayamo no fue inútil, sino al contrario, dejó un sello que hasta el día de hoy sigue siendo imperecedero. El sello del heroísmo llevado a lo más íntimo, llevado al propio hogar y el sacrificio del hogar por la patria. Muchísimas gracias al doctor Eduardo Torres Cueva, presidente de la Academia de Historia de Cuba y director de la Biblioteca Nacional José Martí por su intervención para nuestra mesa redonda a propósito de los 150 años de la quema de la ciudad de Bayamo. La semilla de la de Majagua germinó en la contienda chiquita y en la guerra de Martí. Retoñó en la revolución del 33, robusteció en la generación del centenario y dio frutos el primero de enero de 1959. Aniversario 150 del inicio de la revolución cubana. Hay un elemento importante en el que queremos tocar en nuestra mesa redonda y es el referido al impacto de las tropas españolas cuando llegan a la ciudad y se encuentran que el Bayamo que ellos esperaban está en ruinas y que lo que hay es ceniza, humo y lo que va quedando del fuego ese 12 de enero. Damiana, ¿cuál fue el impacto en las tropas españolas? Sí, como tú bien dices, cuando Balmaceda llega a Bayamo, según narra la historiografía de aquella época, fue un semblante bastante de indignación al ver que lo que se había encontrado en Bayamo lejos de ser aquella ciudad que aspiraba a ver era un panorama bastante deprimente y desolador como Idelmis hacía referencia anteriormente. Ni siquiera quedó espacio para que con sus tropas pudieran encontrar refugios ni alimentos ni ningún tipo de habituallamientos en los cuales ellos pudieran allí permanecer durante algún tiempo para reorganizar y ver cómo enfrentar la situación que habían encontrado en Bayamo. Se cuenta, se narra por la historiografía de que se acercaron a las márgenes del río Bayamo buscando algún espacio donde pudieran pernoctar y en las cercanías de la torre de Sarragoitía pudieron encontrar algún que otro refugio para poder pasar la noche en ese día exactamente. Uno de los soldados que venía bajo las órdenes de Balmaceda narra alguna de las experiencias que pudo vivir en aquellos instantes en lo que apenas habían transcurrido desde que se prendió fuego la ciudad y plantea que seguimos caminando lentamente las casas incendiadas las paredes hundidas y la madera aún humeantes poco menos nos asfixiaban caminamos por las brasas sin que se crea hipérbole y algunas veces apartar las vigas y horcones encendidos para poder facilitar los pasos en las calles pero esta indignación también que provocó el estado en que quedó Bayamo a Balmaceda provocó que se creara la creciente de Balmaceda que Idermi también hacía referencia ahorita y es toda esa ira arremetida contra los bayameses contra lo poco que quedaba en pie con el objetivo de sofocar la insurrección que era el propósito que tenían ellos pero ya con acabar con todo lo que quedaba lo poco que quedaba en Bayamo uno de los soldados que en aquel momento era cadete al mando también de Balmaceda que se une en esos días en Bayamo planteaba y cito en sus memorias tres días estuvimos al otro lado del cauto destruyendo estancias y rancherías abandonadas de lejos vimos a seres humanos que poblaban aquella región huyendo espantados de nuestra presencia es decir que no les bastó solamente con encontrar la ciudad de Bayamo destruida envuelta en cenizas y escombros sino que también el propósito era destruir todo lo que había con las personas que aún podían encontrarse en los alrededores es decir que fue una situación bastante compleja pero bueno creo que hasta fue parte de la estrategia que siguieron los bayameses es que no va a quedar para nosotros pero tampoco le vamos a dejar a ustedes ni siquiera alimento sobre el cual poder subsistir en esos días aquí en la ciudad muchísimas gracias damiana continuamos en nuestra mesa redonda informativa y en los próximos minutos estaremos conociendo bueno cuál ha sido el momento este del incendio de Bayamo del 12 de enero de 1869 cuál ha sido las consecuencias que dejó este acontecimiento para Bayamo para Cuba y para la historia universal y me voy a remitir otra vez a lo que señalaba la directora de la casa de la nacionalidad cubana en aquel momento en que están reunidos decidiendo qué va a pasar bueno pues para que se diga al mundo quedó así como un ejemplo de rebeldía y de apego a nuestras convicciones de los bayameses con nuestra ciudad con la patria y con la revolución que nacía en aquel momento la semilla de la de Mahagua germinó en la contienda chiquita y en la guerra de Martí retoñó en la revolución del 33 robusteció en la generación del centenario y dio frutos el primero de enero de 1959 aniversario 150 del inicio de la revolución cubana bueno cuáles fueron las consecuencias de aquel acontecimiento del 12 de enero de 1869 qué consecuencias trajo para Bayamo y para la historia de la nación sobre eso nos acerca el máster en ciencias Ludín Bernardo Fonseca García director de la oficina del historiador de la ciudad de Bayamo buenas tardes muy buenas tardes el 12 de enero es una fecha significativa para los bayameses y para los cubanos porque ese día los bayameses decidieron quemar su ciudad antes que entregar la intacta el colonialismo español hay varios temas que que incitan a la a la reflexión cuando se habla del 12 de enero en primer lugar es la vinculación de Donato del Mármol Donato del Mármol siempre ha quedado como el gran responsable de la derrota en el sábado realmente Mármol no fue el responsable meses después Césped diría que una traición fue la que le permitió a los españoles poder derrotar a las tropas cubanas o sea que se le ha asignado varias responsabilidades a Donato del Mármol que no las tiene creo que en primer lugar tenemos que aclarar eso porque es común encontrar en series en los libros no porque Donato Mármol cruzó el río y como cruzó el río derrotaron a los cubanos no no se debió fue una traición lo que permitió que las tropas cubanas fueran derrotadas el segundo tema está asociado bueno cómo calificar lo que se desarrolló allí qué pasó en el salado porque realmente no es el salado solamente el salado es el primer combate pero después se combate en Canto del Paso y después se combate en Canto Embarcadero fueron tres combates los que se desarrollaron no fue solamente el combate del salado pero dentro de la terminología y ya vamos a entrar a un campo de la ciencia militar como definir lo que ocurrió allí que es un combate una batalla y yo me inclino por definirlo como una batalla fue la primera batalla en la historia de la nación cubana ah una batalla que no nos fue adversa pero fue una batalla porque para tener en cuenta en las definiciones tenemos que decir bueno en primer lugar qué es una batalla bueno cuando los resultados tienen una trascendencia que van más allá del campo militar también avanzan el campo político y lo que ocurrió después de la derrota de Donato del Mármol tuvo consecuencias políticas y consecuencias políticas graves en primer lugar para la población yo hace un tiempo me refería a una de las consecuencias que no me voy a detener ahora en ella y es a que después de la quema de Bayamo inicia el proceso de surgimiento de la nación cubana eso es un tema muy importante o sea a partir del 12 de enero somos cubanos nos comenzamos a llamar cubanos comenzamos a utilizar el concepto de patria con otra connotación y fíjate si fue trascendente la quema de Bayamo que el joven el adolescente José Martí cuando los españoles comienzan a cuestionar y a criticar la quema y a decir lo mismo que habían dicho del año 68 que los cubanos habían sido unos cobardes porque decidieron quemar la ciudad y enfrentarlo ¿cómo responde Martí? Martí dice como los españoles quemaron a Sagunto nosotros quemamos a Bayamo o sea si ustedes me están diciendo que nosotros fuimos débiles que fuimos flojos porque no la defendimos ustedes también lo fueron porque no defendieron a Sagunto y a Lumancia ante la invasión de las tropas romanas pero fíjate hasta donde llega el joven José Martí utiliza en su ensayo la república española ante la revolución cubana el ejemplo de Bayamo eso nos da una idea de la magnitud porque José Martí estaba viviendo donde en La Habana estaba preso después tenía que partir de Cuba y en España escribe la república española entonces nos demuestra hasta donde caló en la sociedad cubana la quema de Bayamo y un segundo elemento que yo creo que tenemos que analizar y es que después de la quema de Bayamo se acelera el proceso de establecimiento de la república cubana entre Céspedes e Ignacio Agramonte se habían efectuado cuatro tres reuniones para llegar a un consenso que formas de gobierno dar Césped era claro no hacía falta una república para para dirigir la guerra los camagoyanos y los del centro planteaban que sí y en eso pasaron varios meses de discusión pero después de la quema de la ciudad no quedó duda había que crear un gobierno de consenso nacional porque Bayamo le estaba dando a Céspedes un poder muy grande era la capital Céspedes tenía una ciudad era el ejemplo visible era el triunfo más importante que se había obtenido entonces eso le daba un poder a Céspedes pero después de la quema de la ciudad se llega a un consenso hay que crear un gobierno nacional y ese gobierno nacional surge en Guaymaro que próximamente estaremos celebrando el aniversario 150 de la constitución de Guaymaro de la constituyente de Guaymaro y de la constitución para decirlo correctamente porque son dos procesos totalmente diferentes la constituyente y la constitución de Guaymaro entonces la trascendencia de la quema de Bayamo no solamente se queda en nuestros marcos va mucho más allá va al ámbito político va al ámbito internacional va como decidirme a la destrucción de las fincas a ese cambio de conciencia que se produce en los cubanos porque no cabe duda que la quema de la ciudad produce un cambio de conciencia yo siempre he dicho que el himno que escribe Pedro Figueredo que es lo titulo de la vallamesa himno patriótico cubano se convierte en el himno nacional precisamente por la quema de la ciudad porque Bayamo se convierte en un símbolo todos los centros conspirativos tenían marcha la marcha de Manzanillo la marcha de Olín y porque dentro de ese contexto de marchas el himno de Bayamo que fue uno más se convierte en el himno nacional porque es el símbolo fíjate que el himno de Bayamo no se reconoce constitucionalmente como himno nacional hasta el 40 pero alguien en el 40 es capaz de pensar que el himno de Bayamo no era el himno nacional nadie era capaz de pensarlo porque todos esos vallameses que parten llevan consigo el himno y lo comienzan a entonar lo comienzan a cantar los descendientes de Perucho Figueredo cuentan que la hija de Perucho cuando llegó a Colombia después tiene sus hijos su descendencia y ella los arrullaba en la cuna con la vallamesa con el himno entonces todos vienen y se conocen el himno o sea eso nos demuestra hasta donde fue capaz de llegar y de influir la quema de Bayamo en los pobladores de esta región y de otras regiones porque fue el símbolo ahora nosotros podemos decir muchas veces bueno la quema ciertamente nos hizo desaparecer una arquitectura no nos quedamos con viviendas de alto valor patrimonial como en Trinidad de otros lugares yo siempre lo he dicho pero nos quedamos con la nación cubana que más orgullo no tenemos viviendas patrimoniales pero tenemos nación tenemos patria y ahí es donde está el simbolismo de la quema de Bayamo en la construcción de la nación cubana ese es el simbolismo porque estos hombres que van a la guerra por ejemplo Maceo Osorio cuando escribe sus memorias dice y Bayamo lustró sus cabellos de aborígenes recordando el legado de Atuay y en la leyenda de la luz de Yara que circula en los campos de toda esta región se habla del resurgimiento de Atuay contactamente a través de una luz y en el 68 se retoma esa luz y los cubanos que se alzan dicen es el legado de Atuay lo que vamos a asumir para ir a la guerra entonces ese fuego que quemó Atuay fue el que consumió a Bayamo en el año 69 y es toda una continuidad porque ese legado de intransigencia y de sacrificio por la nación que se ejecutó el 12 de enero es el que continuó la nación cubana en la república y en la revolución y en la contemporaneidad no queda la menor duda entonces nuestra nación se cimentó en que en el sacrificio de aquellos primero que quemaron la ciudad se quedaron sin nada y posteriormente en las sucesivas generaciones que han tenido que ejecutar otros actos ¿para qué? para mantener esa nación entonces yo creo que ahí también es donde está el legado y es lo que tenemos que recordar de este 12 de enero Muchísimas gracias al director de la oficina del historiador de la ciudad el máster Ludin Bernardo Fonseca García por acercarnos también a las consecuencias de la quema de la ciudad de Bayamo quiere decirse entonces que estaremos cumpliendo 150 años de llamarnos con todo el orgullo del mundo cubanos estaremos cumpliendo también 150 años de que se haya forjado aquí la nacionalidad y que se haya acrisolado todo lo que tiene que ver con la historia de la nación cubana agradecemos a nuestros panelistas al máster en ciencias Ludin Bernardo Fonseca García director de la oficina del historiador de la ciudad a la máster en ciencias Damiana Pérez Figueredo directora de la casa de la nacionalidad cubana y a la máster en ciencias Idelmismari Aguilera investigadora de la casa de la nacionalidad cubana y profesora de la universidad de Granma también a nuestros invitados en el estudio especialistas de la oficina del historiador la casa de la nacionalidad cubana y de las instituciones de la dirección de patrimonio en nuestro territorio a ustedes que nos han estado acompañando muchísimas gracias volveremos a encontrarnos en otro espacio de nuestra mesa redonda informativa y de las instituciones